La cultura es el símbolo de la identidad nacional y también es el hogar espiritual del país. En la primera edición de Prisma del Año Nuevo, una coproducción de CGTN en Español y Telesur, conoceremos a través de diferentes historias cómo la cultura une a China y América Latina. Soy Xu Xin, desde los estudios de CGTN en Español en Beijing, la capital china, junto con todo el equipo de producción, saludo a nuestra compañera de Telesur, Rosa Gormenales, quien se encuentra en Venezuela. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola Xu, iniciamos este 2018 enviándoles un efectuoso saludo a todos nuestros espectadores de CGTN en Español y Telesur. Soy Rosa Colmenares y nos encontramos en el sistema teleférico Guaraira Repano, ubicado en Caracas, la capital de Venezuela, el cual comprende 87 cabinas que recorren un trayecto de 3.5 kilómetros y se estima que puede transportar 2.000 personas por hora. Desde este lugar, que permite tener una vista maravillosa de la ciudad, damos inicio a este programa. Rosa es un lugar ideal para compartir en familia bajo un clima frío que no se tiene en la ciudad de Caracas. Ahora comenzamos con el primer segmento de noticias culturales en la capital china y vamos a conocer la tercera temporada de Pilots Internacional en China que ha comenzado en Beijing. Rosa, por favor, cuéntanos cuáles son tus noticias culturales. Así es, Shu, en nuestro express de noticias culturales. Les contaremos sobre la danza del Huititi en Perú, recientemente nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. También en Colombia se realizó la vigésima séptima edición de la Feria Expo Artesanías, donde se mostró el talento de los artesanos de distintos países de Latinoamérica. Veamos. La gala de apertura de la tercera temporada de ballet internacional de China fue un festín para los sentidos, ya que contó con la participación de estrellas de todo el mundo. Esta temporada de ballet se extenderá hasta el 14 de enero de 2018 y estará formada por 31 presentaciones de 14 obras. El programa cubre una amplia gama de estilos, desde piezas de ballet clásico como El Lago de los Cisnes o Brumio y Julieta, hasta presentaciones más contemporáneas como Los Hermanos Karamazov, Los Niños del Paraíso y el destacamento de Mujeres del Ejército Rojo. Las diez mejores compañías de ballet de China trabajarán juntas por primera vez para crear un espectáculo fantástico con características chinas. Además de ballet, también se han organizado otras muchas actividades para ofrecer una visión más amplia de esta expresión artística. Uniendo lo nuevo con lo antiguo. Uno de los símbolos más conocidos del pasado de China, el Museo Palacio Imperial, y uno de los mayores motores de la innovación moderna, el gigante de Internet Tencent, han unido fuerzas para ofrecer al público una nueva exhibición digital en la antigua ciudad prohibida de Beijing. Todos los visitantes pueden vivir una experiencia inmersiva en esta exhibición digital. Tomarse una foto para después lucir un vistoso traje de la dinastía Qing, todo gracias a una pantalla LED. A través del teléfono inteligente se puede obtener la imagen y compartirla. O también se puede obtener una versión animada de esta pintura de aves y flores al escanear la imagen estática en la pantalla. Con la ayuda de este visor de realidad virtual, es posible acceder a esta habitación decorada al estilo antiguo. En los últimos años, el Museo Palacio Imperial ha trabajado intensamente para promover la cultura tradicional china mediante tecnologías modernas, con el fin de poder mantenerse al día y atraer a visitantes de las generaciones más jóvenes. La danza del Huititi, emblemática tradición arequipeña, declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2015, es una de las fiestas patronales más esperadas por los jóvenes en Perú. La integran parejas con vestuarios bordados y coloridos que simbolizan la renovación de la naturaleza y la sociedad. También representa el comienzo de la edad adulta. Artesanos de 15 países, entre ellos Ecuador, Guatemala, México y Uruguay, participaron en la vigésima séptima edición de la Feria Expo Artesanías, realizada en la ciudad de Bogotá. Durante la cita, que buscó impulsar la conservación de los oficios autóctonos, los creadores expusieron las riquezas artísticas y tradicionales de sus pueblos a través de obras elaboradas a mano y con altos estándares de calidad. Bienvenidos nuevamente. Hoy en nuestra sección de entrevistas de Lesur nos presenta a un bailarín venezolano. Rosa tiene más detalles. Rosa, por favor. El baile y la formación de nuevas generaciones en la danza contemporánea venezolana es la bandera de Osvaldo Marchonda. Bailarín y coreógrafo que reconoce el cuerpo humano como instrumento expresivo será nuestro personaje Prisma. Veamos. Mi proceso de vida está marcado fuertemente por la intuición. Y, intuitivamente, yo llego a la antropología por medio de la danza. Pareciera que la danza es un espacio femenino. Hay un prejuicio sexista con la danza. Y encontré que había un universo de estudios de las danzas tradicionales venezolanas. O sea, que trascendía el hecho de solamente hacer la representación del baile, sino que había una posibilidad de estudiar y de conocerla, de vincularla incluso con la realidad social, en este caso, de mi país, de Venezuela. Y eso me interesó muchísimo. Y a partir de ahí yo comencé a profundizar mis estudios en danzas tradicionales, en el Instituto Nacional del Folclor, que existía en aquella época, y en otras instituciones, que se acercaban al conocimiento de las manifestaciones tradicionales venezolanas a través de la investigación. Y debido a eso, pues, reconozco que es la antropología una disciplina académica que me permitía acercarme de una manera diferente al conocimiento que brindaban las danzas tradicionales venezolanas. Y ahí la vinculación entre las danzas tradicionales venezolanas y la antropología como posibilidad o como uno de los espacios posibles para investigarla. Obviamente la antropología también me brinda una serie de herramientas importantes para acercarme a la práctica artística. Yo soy antropólogo social y dentro de esta especialidad de la antropología existe lo que últimamente se denomina la antropología del cuerpo. Y que, entre otras cosas, pues, intenta reconocer a la humanidad, al ser humano, comprender y hacer comprender que nuestra existencia es básicamente corporal. Y, bueno, el cuerpo no es otra cosa que el espacio donde se realiza el ser humano, donde se realizan las artes y las prácticas artísticas, y donde se realiza la danza. La danza moderna surge como una alternativa a principios del siglo XX al ballet, que era como la danza escénica, académica, reconocida y que existía en ese momento en Occidente, quiero decir. Y sobre la base del cuestionamiento a las posibilidades expresivas y de libertad que tiene moverse, surge la danza moderna y que posteriormente también permitió, sobre la base de otro tipo de cuestionamiento, sobre todo a las técnicas que se establecieron como posibilidad de discurso, nace la danza contemporánea. Actualmente incluso hay una muy fuerte discusión de qué estamos entendiendo por danza contemporánea, pero básicamente la danza contemporánea es una posibilidad de crear un discurso estético a partir del cuerpo en movimiento, libre, espontáneo, expresivo, que tiene algunos códigos, que le hacen reconocible y diferenciable de otras manifestaciones estéticas de la danza. Yo tuve una etapa muy importante para mí, que fue el trabajo con las danzas tradicionales venezolanas, donde participé de una serie de agrupaciones reconocidas en el país, y que después por una necesidad de expresión, por tratar de romper esos marcos de referencia y darme libertad, decidí formarme paralelamente con mi formación en la antropología en danza contemporánea. En danza contemporánea he sido muy afortunado porque tuve la posibilidad de bailar en proyectos independientes con buena parte de los creadores más representativos de la danza contemporánea en esta ciudad y en el país. Fui un bailarín durante ocho años de espacio alterno, una compañía que en los años 90 fue muy importante en el hacer cultural de la ciudad y el país, y a finales de la década de los 90 fundé con Félix Alberto Ropesa, Agente Libre de Danza Contemporánea, que es mi proyecto. Tenemos 18 años trabajando en función de proponer un discurso estético basado en los contenidos populares y tradicionales de nuestra herencia cultural. Obviamente he participado en otras agrupaciones como intérprete, creador invitado, más recientemente en Caracas Roja Laboratorio, que es un espacio de investigación muy importante y muy heterodoxo, dirigido por Rafael Nieves e Ilse León, con quien estuve trabajando hasta este año. Y hay otra agrupación que me gusta mucho también con la cual he tenido la posibilidad de participar, que se llama Sarta de Cuentas. Además de eso, me he desarrollado, o he desarrollado una experiencia docente en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, antes de eso el Instituto Universitario de Danza, y donde ahí he procurado desarrollarme en todo lo que tiene que ver en el área metodológica y de investigación, porque entiendo que la danza y el cuerpo son un territorio para la construcción de conocimiento. Nosotros somos el resultado de una mixtura extraordinaria. Pues lo venezolano, la venezolanidad, es el resultado producto de unos procesos históricos que están íntimamente relacionados con la conformación de Venezuela como república. Y ahí tenemos que considerar los diferentes elementos culturales y manifestaciones culturales que forman parte de estos procesos. En ese sentido, los elementos étnicos que nos componen como sociedad, y ahí tendríamos que revisar no solamente nuestras comunidades originarias indígenas, sino los elementos culturales vinculados a los esclavizados de origen africano y sus descendientes, o lo que conocemos como la afrodescendencia, y también la aportación que han hecho los diversos componentes culturales provenientes de Europa y de la península ibérica. Y bueno, y más recientemente otro tipo de inmigraciones que también de la cual ha sido sujeto Venezuela. Pero inicialmente, si tomamos como elemento referencial el proceso de colonización, estos elementos. En ese sentido, las danzas tradicionales, que son manifestaciones, que son producto de esta experiencia vital, están fuertemente vinculadas con esos elementos que la componen. Y donde lo afro, o lo negro, como componente étnico y como manifestación cultural, tienen una presencia extraordinaria y fundamental que hay que considerar. Dentro del pensamiento de colonial, el cuerpo es fundamental, porque uno de los elementos en el cual se ha basado el proyecto de la modernidad es separar el cuerpo de la mente, o el cuerpo del espíritu, o el cuerpo del alma. Es entender a la experiencia humana excindida. Eso trae una serie de consecuencias tremendas, ¿no? Terribles. Que justifican lo injustificado. En ese sentido, el pensamiento de colonial y la investigación de, o para, o desde el cuerpo, es sumamente importante, porque está atravesada una por la otra. La posibilidad de colonizar el cuerpo pasa por entender que somos cuerpo. Y romper con esa visión del mundo donde el ser se reduce al poseer. Yo tengo un cuerpo, te da un sentido de posesión. Y, entonces, está íntimamente vinculado, pues, la descolinización del cuerpo pasa por entender que somos eso, entre otras cosas. Osvaldo Marci Onda logra integrar los principios de la antropología social con la danza contemporánea. Sea bailando, escribiendo o impartiendo conocimientos en un aura de gracias, Este personaje realiza cada tarea con pasión para brindar a la generación de bailarines venezolanos las herramientas necesarias para crecer. Gracias a Teresur por dejarnos conocer la vida e historia de... En la historia milenaria de China existen incontables artísticos de un esplendor inimaginable. El Croixionet in Thailand es precisamente uno de ellos. En años recientes, China ha dado a conocer al mundo esta forma de arte durante importantes eventos diplomáticos. Y ha ofrecido estas delicadas piezas como regalo a muchos otros países. Esto ha permitido que la fama del Croixionet chino se extienda por todos los cuatro continentes, lo que ha despertado la admiración de muchos. Y en qué consiste la delicada técnica de elaboración del Croixionet, hoy nos trasladamos a los talleres de los artesanos para conocer de cerca su trabajo. Su belleza yace en el brillo de su esplendor. En el trazo firme del forjado de su metal. En la estabilidad de las cosas imperecederas. En la mimesis, entre razón y aprecio, tan característica en el pensamiento chino. Es la belleza deslumbrante del arte chino del Croixionet. En los tantos siglos de desarrollo de las artes y oficios en China, el Croixionet, con la variedad de sus suaves formas y su exquisita y cuidadosa técnica de decoración, tiene un estilo distintivo que consigue llegar hasta nuestros corazones. Un arte de una cadencia vibrante, con un estilo nacional propio e intransferible, que se ha convertido en uno de los objetos artísticos más preciados en el mundo a nivel cultural. Chung Lian Shen aprobó a los 10 años el examen de acceso para entrar en la escuela técnica de la fábrica de Croixionet de Beijing. Y después de graduarse, siguió trabajando allí bajo las enseñanzas de la maestra Tian Mei Hua. Las obras de Chung Lian Shen han sido creadas con meticulosidad y refinamiento. Chung Lian Shen, en el siglo XIX, en el siglo XIX, en el siglo XIX, en el siglo XIX, pero después de la fundación de la República Popular China, los expertos en arquitectura, Lian Zicheng y Lin Hui Yin crearon un grupo para la recuperación de las artes aplicadas en la Universidad de Tsinghua, desde el que se inició el rescate y la restauración del arte del cloisoné. En aquellos años existía una enorme colección de cloisonés de gran valor en la ciudad prohibida. Tian Mei Hua iba allí a copiar el material existente. Así, cada día acudía a primera hora al museo y se encerraba allí hasta la noche. El meticuloso estudio de Tian Mei Hua fue sin duda lo que dio lugar al milagro del cloisoné en China. En el año 2009, ya a sus 82 años, junto a sus discípulos, entre los que se encuentra Chung Lian Shen, pudo completar el trabajo de toda una vida recogido en su obra Jarrón de Paz. En el 2010, tan solo un año después del nacimiento de Jarrón de Paz, fallecía Tian Mei Hua, la gran maestra del cloisoné. El proceso de creación de este arte es extremadamente complejo. Cada obra requiere la creación de una figura de base a la que se le aplica el afiligranado, la soldadura, la pintura, el horneado, el pulido y el chapado. Son siete grandes fases, compuestas por 108 procesos menores, y cada uno de ellos entraña en sí incontables particularidades. En su elaboración participan más de diez artesanos. Yan Kuen lleva 38 años trabajando en la fábrica. Ella ha seguido fiel a su línea de trabajo y no ha cambiado de taller. Yuan Ting fue la primera aprendiz de Yan Kuen y es sordomuda. Hoy ya hace seis años que estudia cómo afiligranar con su maestra. Yan Kuen y su maestra elaboran sus obras de cloisoné con hilo de cobre al que van dando forma día tras día con sus pinzas, creando hermosos diseños que adhieren uno a uno a la pieza en la que trabajan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A los 16, Luo Shuxian asumió el trabajo de su padre y se especializó en la pintura de cloisoné. A día de hoy ya lleva 39 años en el oficio, pero aún recuerda claramente los nervios que sintió la primera vez que tuvo que colorear una pieza. Frente a cada uno de los artesanos de la pintura están los platos para el esmaltado. La belleza de los colores del cloisoné depende de la posición de los esmaltes. Los requisitos son muy altos. En un solo pétalo se debe reflejar el cambio gradual de los colores y para dar la sensación de profundidad se deben aplicar también diversas capas de color. En esta labor yace gran parte del encanto del cloisoné. ¡Suscríbete al canal! Pintar el esmalte está vinculado al proceso de cocción de la pieza. Cada vez que se aplica una capa de esmalte, esta se debe hornear, tras lo cual el esmalte queda hundido. Entonces se aplica otra capa y se vuelve a coser. Esta operación se repite hasta que el esmalte queda completamente nivelado con los hilos de cobre de la filigrana. Solo en ese momento se puede dar el trabajo por concluido. Chao Jiang es un maestro artesano con 40 años de experiencia en el horneado de las piezas. Su padre, su esposa y su suegro se dedican también al arte del cloisoné. Su padre, su esposa y su esposa y su esposa. Su esposa y su esposa y su esposa y su esposa. El placer es un maestro artesano con los hilos de cobre de la filigrana. Su esposa y su esposa y su esposa y su esposa. Cada vez que se hace un esposa y su esposa y su esposa. Sus ojos han aprendido a leer entre las llamas del horno Sus dedos a sentir la temperatura correcta El maestro Yao Jian ha perfeccionado la valiosa técnica del horneado a lo largo de los años Sus ojos han aprendido a leer entre las llamas del horno Con el paso del tiempo, los artesanos chinos han invertido su juventud y su sabiduría a la creación del cloisoné Y su gran energía y sus sentimientos han quedado sellados entre la belleza de cada obra Desde la que emana la esencia de nuestro vínculo con la naturaleza Este año ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!